Música Buenos días ¿Qué te dice? Buenos días ¿Te dijo que el lente? Puede que me hayas metido el lente en el ojo Miren, anoche me dejaron estos lentes aquí en la habitación Vamos a hacer el Heliyoga Yoga en el helicóptero, yo no sé, yo no sé si eso es yoga dentro del helicóptero, yoga después del helicóptero Vamos, yoga encima del helicóptero Vamos, gordo, tenemos que llegar a las cosas del yoga Hoy nos faltamos, pero estábamos muy activos desde temprano porque estábamos terminando que hoy tenemos que subir Bueno, yo lo digo en plural, pero en verdad, hoy hay video nuevo del canal El gordo me estaba ayudando porque yo me estaba arreglando este pelo Porque me tardé un poco arreglando el pelo Gordo, gracias, pero es lo máximo Es hermoso, mi vida ¿Cómo es eso? No lo merezco, no lo merezco el gordo Ya estamos en el carro, vamos a ver cuándo salimos Porque queremos estar en el carro y no dejan comer Ahora, ahorita, estoy... Estoy toda hinchada, como que toda dormida todavía Estamos aquí en una salita de espera Nos dijeron que nos vamos a montar en el helicóptero número uno Nos pesaron Yo estaba como que bueno Cuando me pesaron yo dije, esto seguro va a decir Bueno, esto pesa como veinte kilos más de lo que he dicho No, claro que no Yo le vi cara de que... Claro que no De que hora pesa más de lo que nos había dicho Claro que no Y fue demasiado pesa, pero bueno Entonces ahora estamos esperando para que nos monten en el helicóptero Pero vamos a ir a un lugar, aparentemente es lo que vamos a hacer Vamos a ir a un lugar a hacer yoga Pero son treinta minutos de helicóptero Estar en el lugar haciendo yoga una hora y treinta minutos de vuelta Entonces yo tengo demasiado miedo Porque no hay baño Estoy así como que no puedo tomar agua Esto me va a hacer pis y no puedo Se le dice que por allá hay bastantes rocas Yo traje servilletas por si acaso Yo le dije, pero espera Estamos saliendo a montarnos en nuestro helicóptero Yo he estado súper nerviosa por lo del baño Saben que mi vejiga como que se pone más pequeña El hombre este nos ha mandado a guardar los teléfonos Nos ha mandado a que no se puede ni pensar en unas fotos Pero él nos dijo que guardáramos la cámara Y aquí están los helicópteros Y aquí están los helicópteros Muchas gracias Wow Es espectacular Lo voy a grabar pero siento que lo que les voy a decir es lo que siempre hago No se compara Una pintura Wow Es espectacular Nunca he visto nada así Wow, sí Miren, parece como el Rey León Parece como que Simba se va a ir allá a buscar la sombra A ver qué hay para allá La cigüeña Todo está burrito Oh, madre Pretendemos que este burrito Ay, ña, ña Oye Pueden mirar donde estacionaron ese helicóptero Y siento que esa broma se va a caer Está ahí como que en la puntita Miren, ay, el nuestro también está en la puntita Y cuando nosotros llegamos El piloto dice No puedo creer que nos estacionamos aquí Y yo, ajaja, pensaba que era broma No, pero de verdad Me acordé que no te caigan Yo creo que yo me voy a dar para allá abajo Mejor déjeme quitarme de este borde Porque yo soy capaz de caerme Por ahí para abajo Miren lo bello que se ve el gordo ahí Le está vendiendo toda una foto Pero lo que hace es reírse Y que gordo Posa Muy bien Mete la barriga Wow Yo siento que yo voy a ser muy mala en el yoga Dios Ay, como Tuve una posición, una cosita de yoga La colchoneta ¿Cómo le dicen eso a ustedes en cada país? Yo le digo colchoneta en mi país ¿Quién está listo para su clave de yoga? Mariale 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 No te veo ¿No? ¿No veo a ti? Yo soy la camarógrafa Jajaja La última En el archivo Vamos Un segundo Un segundo 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 14 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! Yo en verdad, yo mejor como que me voy a acostar a dormir Estamos en la mitad Yo no sé, ustedes saben como no yo Yo estoy como que yo quiero estar en mi cuarto Encerrada, durmiendo Pero vamos a ir a comernos Una hamburguesa que nos costó mucho ese restaurante Aquí de hamburguesas Y la otra vez yo me quedé súper mal porque yo me quería comer Una hamburguesa, no, yo me comí una ensalada Y me arrepentí después de haberme comido hamburguesa en ese lugar Entonces vamos a ir a comernos eso Y después venir Yo sinceramente creo que me voy a tomar una siesta Porque anoche definitivamente Faltaron horas de sueño Ya estamos en el lugar de Gordon Ramsay Y está la hamburguesa, ahí se la pidió Marielena y yo me estaba muriendo Por comérmela, así que la voy a comer Yummy No, Gordo, o sea, deja de probarla Para ver si quiero, porque es que no pedí tocinete Después me arrepentí A ver Estaba muy mala esa hamburguesa En serio Amorcito, yo estaba como que yo no me la voy a comer toda Es una hamburguesa gigante Y luego la probé Y fue como Sí, me la voy a comer toda Hola amorcitos Disculpen que no grabé Es que me estaba arreglando Y después intentando Tomarle fotos a este vestido Yo estaba súper emocionada de ponérmelo Y en verdad siento que me queda bien en persona Pero en foto Dios Terrible En serio me veo súper mal Y estoy como que muy triste Porque me encantaba el vestido Pero No sé, me veo como cuadrada y fea Vamos en camino Tengo las nalgas afuera Literal, qué pena Gordo, pero ya va que no he mostrado tu pinta, mi amor Mi pinta Eso El gordo es el más sexy Es el más bello de todos Dios Bueno Amor, Dios, todo el mundo ha sido demasiado lindo conmigo Y ha sido como que te ves espectacular Literalmente me puse a sudar Me puse a sudar Porque el gordo me está tomando una foto Y todo el mundo me empezó a mirar Y yo así como que Me puse a sudar Pero son demasiado lindos Son demasiado amables Así como que yo te voy a ayudar A que salgas bien A que salgas mejor Y yo Me puse muy nerviosa Oh my God, yes I'm the only one that's like These are the type of friends you need in your life They're like It's so bad So we're just like grabbing my butt Right now No, you guys are hot No, stop I have the hottest friends Look Sexy mamitas Mami Ricky Everybody here is hot though I mean like Que que es ven? Melissa? Hello This queen Wait, even the men right tonight pulled it out Hello I'm giving everybody a hotness tour Water Water Stay hydrated I'm drinking champagne I'm giving everybody a hotness tour I'm giving everybody a hotness tour Ahorita nos pidieron que nos fuéramos a sentar Porque va a haber como un show ¿Dijeron un show? Ah Yo estaba en el baño No escuché ¿Quieres haber un show? ¿Una presentación? No, 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 no sé Creo que, sí Creo que era bonito Yo pensé que iba a haber un show Yo me emocioné Y yo dije, ¿show? ¿Ya era J-Lo? No, no, no La magia No, es que Sebastián va a hacer un strip-tip Ah, Sebastián va a hacer el strip-tip Sí Alejense, alejense Ah, perdón Porque es el malumba y el strip-tip Ahí se llena toda la casa Espérense porque tengo algo muy espectacular Mira, aquí está la cena Yo veo a una gente ahí Creo que ya es el show Oh, aquí está el show Mira, pues ya está bien Está vestida igual que ella Y yo le voy a hacer ¿Sí? Así ¡Qué rap! Sob Lo ¡Qué fancy! ¡Qué fancy! Dios mío, trajeron un pedazo de carne gigantesco. ¡Dios mío! ¡Qué fancy! ¡Oh! Ya sonamos y ahora venimos el próximo cuarto a jugar. ¿Qué estamos jugando aquí? En el poker. Oh, ok. Me suena el poker. Voy a jugar con ustedes. Gordo, ¿Va a jugar el poker? Sí, por supuesto. Ok. ¡A jugar el poker! ¿Qué haría el poker? ¡Qué haría el poker! ¡Que haría el poker! ¡La madre lo vendía tan hondo! Facebook nos va a ayudar a ganar. Aquí nos están explicando qué haría el poker. Menos mal que le digamos a jugar porque se llenó esto. Se le iluminó. Mi amor, a ver tus cartas. Vamos a ver. Los míos están mejores, creo yo. No, pero ya saben. ¿Viste algo? Pero es que nadie me está botando de rachas. A mí me salieron unas cartas muy buenas, pero aquí también trae una carta buena. Me salieron cartas buenas, pero yo salí que sé. Ya llegamos a la habitación. No puedo creer que gané en un juego. ¡Trufe! Mira, me dejaron aquí una batica. Está muy linda esa batica, muy chic. Muy chic la batica. Gané en un juego, pero perdí la mayoría de mi dinero. Perdí mucho de mi dinero. Pero... La pasamos súper bien. Me tuve... Quería venirme. Tengo algo rojo aquí, miren. Porque mañana tengo una llamada temprano. Entonces... Me tengo que despertar temprano. Siento que se me están despegando las pestañas. Estoy como que... Pero... La estaba pasándolo más bien, en verdad. Ha sido como súper divertido este viaje. Que ahorita lo que voy a hacer es agitarme este maquillaje. Y acostarme a dormir. Bueno, terminar las cosas de trabajo. Y acostarme a dormir. Estoy cansada. Siento que aunque tomamos una siesta hoy, no sé. Es que cansada quedé con sueño. ¿Tú tienes sueño todavía, amor? ¿Yo te lo sueño y tú no? Sí, yo también. No lo sueño. Ya me estoy quitando el maquillaje. Ay, yo también te amo, mi amor. Me estoy quitando este maquillaje. Voy a buscar mi cargador. Mañana voy a tener que recoger esta habitación. Y yo ni siquiera traje tantas cosas. Pero es un desastre la habitación. Bueno, amorcitos. Me voy a despedir. Voy a apagar las luces. Déjame hacer... Voy a hacer un acto de magia. Buenas noches.